SHOT RECORD Oye, ¿qué pasó? Ayer te gustó Hoy, ¿qué pasó? Te fuiste sin decir adiós Oye, ¿qué pasó? Alguien te trata mejor que yo No importa mi amor Es solo sexo entre los dos Ah, ah Solo sexo entre los dos Ah, ah Baby, baby Es cierto Que tenemos conexión Que hay algo bueno entre tú y yo Y es cierto Que tenemos conexión Que hay algo bueno entre tú y yo Y lento Vamos a paso lento A pesar que tu cuerpo es casi perfecto Vamos lento Vamos a paso lento La pasión nos tiene ya Un poquito tensos Oye, ¿qué pasó? Ayer te gustó